listo chicos vamos a ver un vídeo acerca de la elipse ok vemos el vídeo de la elipse y regresamos en breve porque quiero que entiendan algo ok les decía él estudió que pler estudió el movimiento de los planetas y él se dio cuenta que los planetas no giraban en manera circular alrededor del sol si no giraban formando una elipse así que por esa razón johans kepler o la la los movimientos de los planetas se llaman bueno él formuló ciertas teorías y ciertas leyes que llaman las leyes de kepler ok y se basó en estos en estas elipses sí recuerde la elipse es el corte transversal bueno el corte inclinado de un con ok ahí me da una elipse y tiene varios elementos como tales no cierto habíamos visto tiene dos vértices sí tiene dos focos verdad y tiene un centro cierto voy a cambiar de este de cámara ok muy bien y voy a fijar mi vídeo porque no estaba fijado listo ok entonces mis queridos chicos tenemos cuando yo hablo de una elipse tengo que hablar necesariamente de sus vértices no es cierto de sus vértices de sus focos y de todo lo demás ahora recuerdan mis queridos chicos como nosotros nos manejábamos con ehm con la parábola voy a hacer algo parecido no me va a salir tan bien pero ahí tenemos no tenemos esta línea que es mi eje mayor en el centro tenemos obviamente el centro tenemos aquí un foco dos foco dos focos no es cierto y tenemos aquí un eje menor ok y esto mis queridos chicos es lo que es mi elipse no es cierto focos vértices no es cierto y el centro muy bien ahora como decía esta este 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 como es este como decía el profe alex cuando yo cojo una se me fue una 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 cuerda y la uno a los dos a los dos puntos a los dos focos y comienzo a trazar la elipse me traza algo así no es cierto entonces eso quiere decir que la línea si yo trazo una línea a un punto y otra línea y mido esas dos siempre va a ser la misma no es cierto siempre va a ser lo mismo en cualquier punto de mi elipse primera situación segunda situación yo tengo una yo tengo unos valores verdad dentro de mi elipse dentro de estos valores yo tengo un valor de a un valor de b y un valor de c no es cierto entonces permítame un momento donde está entonces desde el centro hasta el foco va a ser un valor de c desde aquí hasta acá va a ser un valor de b y del centro al vértice va a ser un valor de a no es cierto ok que casualmente es el mismo valor desde el eje hasta el foco ok entonces la fórmula mis queridos chicos es la siguiente prestarame atención es x cuadrado sobre a más y cuadrado sobre b es igual a 1 esto de aquí chicos es la fórmula de la elipse ok pero realmente esta fórmula tiene una variación la variación es la siguiente este de aquí es cuando el centro está en el origen de coordenadas ok es decir el centro es 0.0 ok entonces mis queridos chicos que pasa cuando yo no tengo ahí mi origen de coordenadas cuando tengo el centro en x punto y coma perdón h punto y coma k ok cuando mi centro está en h punto y coma k entonces esta fórmula es x menos h al cuadrado sobre a más y menos k al cuadrado sobre b es igual a 1 ok y esto mis queridos muchachos es mi fórmula de mi elipse ok ok muy bien mis queridos chicos alguna pregunta hasta ahí ahora los valores de a b y c van a ser muy importantes mis queridos chicos porque necesitamos aquí saber la excentricidad que es la excentricidad la excentricidad aparece solamente en las elipses la excentricidad realmente es un valor que me indica la forma que tiene la elipse hay elipses que son mucho más redondas que pueden ser así o elipses que son mucho más achatadas que pueden ser así ok entonces dependiendo de qué elipse sea la excentricidad va a variar y la excentricidad se calcula como el valor de c sobre el valor de a esa es la excentricidad ok dice dígame el último nombre de la fórmula no le expliqué bien cómo se llama ok le escribo aquí excentricidad excentricidad ok les decía la excentricidad me da un valor ya la excentricidad me va a dar un valor y este valor me indica si es que la elipse es achatada si es que es más circular ok de acuerdo a eso varía mi excentricidad listo alguna pregunta está ahí no ok ok entonces si usted se da cuenta en nuestra querida este elipse nosotros no tomamos en cuenta ni el vértice ni el foco si ven ok pero tomamos en cuenta el valor de a y el valor de b que era el valor de a y el valor de b el valor de a es la distancia desde el punto hasta el vértice o desde el centro hasta el vértice y el valor b es desde el punto hasta el podría llamarse vértice este también ya pero es el punto del eje menor ok entonces eso es mi esos son los valores que tengo aquí y obviamente c es la distancia desde el centro hasta el foco ok y bueno y con eso pues ya nos podemos manejar ok listo alguna pregunta hasta ahí mis queridos chicos ninguna ya ahora la hipérbola chicos la hipérbola recuerde es cuando el se me fue el nombre cuando el cono ¿no es cierto? es cortado pero es cortado de esta manera ok eso si yo le corto de esa manera me va a dar un gráfico de esta naturaleza ok eso va a ser una hipérbola chicos y la ecuación de la hipérbola es súper parecida a la de la elipse es x menos h al cuadrado sobre a menos y menos k al cuadrado sobre b es igual a 1 esta es la ecuación de la elipse chicos de la perdón de la hipérbola dice cuénteme no nada ya ya me di cuenta dicen es que al principio pensé que esta ecuación era igual al de la fórmula de la elipse parece ¿no es cierto? parece igualita si no se da cuenta dice no pero si es la misma no no es la misma tiene un signo menos en la otra tiene un signo mal en esta tiene un signo menos ¿ok? entonces mis queridos chicos así nosotros manejamos este tipo de ecuaciones mis queridos chicos ¿alguna pregunta? ¿ninguna? ¿alguna? en este punto en este punto chicos el centro de esta siempre va a estar afuera del gráfico si ve mientras la una se va para acá la otra se va para acá el centro está aquí y obviamente aquí están los vértices y aquí están los focos ¿ok? y ya no hay mayor ciencia en este punto listo chicos eso es todo con respecto a esta hora de clase nada más chicos este ¿qué hacemos? nos vemos en 10 minutos para el la clase de física ¿sí? ya ¿qué vamos a hacer mis queridos chicos en este punto? bueno ahorita les he dado las ecuaciones de la parábola y de la hipérbola ¿no es cierto? hasta aquí chicos va a ser el deber bueno dicho el su hasta aquí es la materia de matemáticas ¿ok? próxima semana haremos un repaso si no tenemos el examen temprano y este próximo parcial ya veremos distribuciones normales discretas continuas sucesiones y un montón de cosas ¿ok? así que pilas chicos nos vemos cuídese mucho estudie y nada cuídese bye hemos visto adiós